¡Qué locura! ¿Usted todavía no se ha tropezado con una persona como el inspector Rodríguez? ¿Cómo ha metido cortes y costura? ¿Cómo es eso de una persona como el inspector? ¿Cómo soy yo, chico? Bueno, sí, regañón, que se la pasa metiéndose con todo el mundo. No, no, no me meto con nadie, chico, el recontra... ¿Se dan cuenta? Si todavía no se han conseguido con una persona como él, tienen suerte. Pero el que no tuvo suerte es el famoso actor Héctor Soberó. ¿Lo recuerdan? La verdad, no. ¿Cómo no lo van a recordar, vale? El que hizo el personaje de Enrique en Cómo en el Cine. No. Ahí lo tiene. ¿A la artista Héctor Soberó? Soberó. Hazme un favor, hermano, que tenemos un pequeño operativo de seguridad. Párate, me guía a la derecha. Pacheco. Pacheco. Chequéate allá abajo, por favor. La gente también, los que están entrando sin carnet. Por ejemplo, la Peggy, la de Peggy, la de comerciales, que esa es bien abusadorcita, para estar pendiente, porque ya lleva varios días sin el carnet. ¿Me copiaste? Repita, inspector, no le copié. Que pa' que chequees allá abajo, Pacheco, que la gente que están entrando sin carnet, porque está la cosa mala allá abajo, pa' que estés pendiente de la Peggy, la abusadorcita, la que, la broma, la que traen la broma de comerciales, que anda siempre sin carnet. Sí, señorita, está pasada de abusadorcita. Damos un chancecito que tengo un problemita aquí con una gente que no me aparece en pauta. Aquí. Dame un favor aquí, hermano. Sí, por favor, le agradezco la colaboración. ¿No te llevas mis cosas, Pacheco? Sí, que están ahí. Buen día. Buenos días. ¿Cómo están? Tanto gusto, inspector Rodríguez. Me da mucho gusto. ¿La señora también viene para algo? Tanto gusto. Ah, tanto gusto, un placer, el inspector Rodríguez. Tenemos un pequeño inconveniente. ¿Estás argentino? No. Ah, como tengo la camisa ahí. ¿La señora también es argentina? Uy, por ahí anda un señor, uno que trabaja aquí, uno, el Ricardo Peña, que trabaja aquí en Sábado Sensacional, y un señor que trabaja aquí también, uno que lo llaman Hugo Carregal. Uy, Dios mío, esos mudos. Somos argentinos, entonces yo agradezco. Pero bueno, son más argentinos que Evita, que Evita Perón. Bueno, esos son... Pero andan por ahí, andan cortándose las venas por ahí. Deme un chancecito, me disculpen el abuso, que voy a chequear un momentico. Tú me dijiste, ¿el apellido es? Soberón. Soberón. ¿Somarón? Soberón. Ah, hay soberón, te iba a decir yo, porque hay un abusador de aquí, uno que es actor, actor no chico, bueno. ¿Qué es lo que hace este el somarón? Ah, ni malabró, amor, un megamás, una cosa de concurso que hay aquí de hombres, de estudiantes, una lavativa de esa. Siempre estamos teniendo ese bendito problema con los mexicanitos, ¿ok? Están diciéndonos que somos enchilosos como todo mundo. No, que no se note de verdad odioso de mi parte, porque de repente van a pensar eso, que yo a lo mejor tengo algo en contra de los mexicanos. Y nada que ver, chicos, yo no... A mí los mexicanos, bueno, lo normal, pues, lo pesadito que a veces se ponen, lo normal, lo normalito que uno de ese puede decir. Sí, una pregunta, ¿por qué ese bendito, no sé, esa cosa que tienen metido ustedes en la cabeza, sobre todo los mexicanos que se la dan de estrella? Porque me ha pasado varias veces con varios que vienen para acá. Ustedes entonces vienen y piensan que aquí nosotros, tanto en el canal como aquí en Venezuela, tenemos que rendirle la pleitesía. ¿Por qué ese bendito problema con ustedes? No, fíjese que yo no tengo ese problema. Yo creo que yo lo veo como un trabajo común y corriente, con la única diferencia que es de proyección pública. Pero de ahí en fuera no le veo ningún problema. Somos todos iguales. Pero no me parece, pero no me parece, pero no me parece. ¿Fuera de aquí? Dame un favor, hermanito, que no me gusta la tocadera, si no me puedes tocar yo te agradecería mucho. Ok, entonces no me toque tampoco. Ok. Fuera de aquí, somos iguales. No, no, hay una diferencia, no, no, hay una diferencia, Catira, hay una diferencia. Hay una diferencia, no fuera de aquí somos iguales, ya. No, no generalice tampoco. Está bien. No generalice tampoco. Somos iguales no. Ok, somos iguales no. Ok. Tú te mantienes de estrellitas, tú te mantienes de galancitos, tú te mantienes de actorcitos, perfecto. Yo no, yo soy otra persona. Soy un agente de seguridad, una persona seria. No, entonces no generalice que somos iguales todos de aquí para afuera. Tú sigues siendo el mismo actorcito y el mismo galancito. Yo no, yo soy agente de seguridad de un canal de televisión que es otra cosa. Yo soy una persona que trabaja con seguridad y no con la huachafita que trabajan ustedes. Ok, esa es otra cosa. Entonces, no generalice porque eso es el bendito problema que tienen ustedes los mexicanistas. Para, para. No, no. ¿Qué significa huachacita? Huachafita. Bueno, una huachafa, una huachafa, una rochela, pues, ¿me entiendes? Una echadera de broma. ¿Me entiendes? Una echadera. Y piensan que uno, no, no, déjame hablar, déjame hablar, pues, no me faltes el respeto. Déjame hablar, déjame hablar, yo no te estoy faltando, yo hablo así, no, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, para que no te caiga mal, ya que te cae mal, te lo voy a decir así, porque a usted parece que le gusta, no puedes pasar, porque no estás en listo. ¿Te gusta así? Dime si te gusta así entonces. Yo no te, hermano, yo hablo así, yo, es mi tono de voz. Pues bueno, pero si es mi tono de voz, ahora tú me vas a decir el espacio que yo tengo que agarrar aquí, ahora tú me vas a decir el espacio que yo tengo que agarrar aquí. No abuses, no abuses porque son abusadorcitos, no abuses. ¿Quién te da el derecho de hacerme así? No me estés tocando así. ¿Quién te da el derecho de hacerme así? Déjala, uso, déjala, uso. No, déjala, uso, déjame el abuso, yo no quiero tener problemas contigo, entonces respeta, tú no estás en tu país que viene para acá entonces a quererle faltar el respeto a la gente. No, chico, qué broma es, ¿vale? Tienes que respetar, tienes que respetar, respeta, no, no estoy dando ningún derecho porque abusas, ese es el bendito problema de ustedes. Yo te digo, la próxima vez que me vuelvas a hacer así, ¿Tienes servicio médico? Ah, bueno, está bien, el peleador, el luchadorcito, ¿tú eres luchador allá en México? ¿Quién eres tú? ¿El dragón rojito? ¿Tú eres el dragón rojo? ¿Cuál eres tú allá? Ah, yo sé cuál eres tú, el huracán de Xochimilco, el huracán de Xochimilco, ¿eh? ¿O cuál serás tú? Este, la mamita de Mazatlán, la mamadita de Mazatlán. Yo te estoy faltando el respeto. Yo te estoy faltando el respeto gritándome. No, vamos a gritar, yo voy a gritar más. ¿Y para qué? No vengo a causar ningún problema, vengo a divertirme a un programa, si quieren que esté yo aquí. Si no, tan sencillamente, me puedo retirar. Porque sí. Pero déjame terminar. Porque el problema. Hermano, te voy a decir buena onda, deja de estarme gritando, porque a la próxima vez que me grites en serio te voy a tumbar al suelo. Dale, 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 tú no eres el bravito, tú no eres el bravito, dale, pues, tú no eres, vente, pues, vamos a darle entonces. ¿Qué es lo que tú quieres, chico? Date unas manos conmigo, vamos a darle, pues, tú no eres el bravito, ah, tú no eres el charrito chévere, el mexicanito, el charrito. Date, pues, entonces. No, 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 dale, dale, dale. Dale, 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 dale Ajá, ok, 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 está bien, ok, ¿me vas a levantar? Está bien, seguro, está bien, pero cuidándome, no, 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 para nada, está bien, está bien, está bien, está bien, Párate, párate, ok, perfecto, pero me vas a partir, ok, ya, silencio, silencio, ¿me dices una sola palabra más? Ajá, ¿y qué va a pasar con tu mano? La partes, la partes, la partes, ok, entonces, ¿nos vamos a sentar? Seguro, 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 seguro que sí, claro, quetecitos, 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 ok, ok, ajá, ay, ay, ya, 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 claro, señor. ¿No dices nada? Por favor, que voy a, que voy a estar diciendo. Nos vamos a quedar aquí tranquilitos, esperada que vengan por nosotros y que nos den permiso, señor. Ok, sí, se, Pacheco, ah, tráele, tráele, no grites ya, no, 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 para, tráele agua al señor, ¿no quieren agua? Así estamos bien, porque sabes que... Pero, pero suéltamelo un poquito. Así, suéltamela. Eh, 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 ¿qué estás haciendo? Nada, eh, mira, Pacheco, ay, me la vas a partir. ¿Cómo es que es sobero? Eh, 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 ya, mate un momentico, ahí, ah, sobero. Ya, 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 no grites, no grites. Dame un poquito de agua, un poquito de agua. Vamos a ser compañeros, un poquito de agua pues también, entonces. Discúlpame, no quise ofender, no quise, no quise ofender. Siéntate, siéntate. Ya el señor está. No, 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 por eso, lo voy a tener aquí, porque yo no confío en la gente que menos me estuvo pegando. No, 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 no. No, 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 pero pregúntale al señor. No, hermano, yo soy una persona, disculpa si te... A ver, hermano, voy a tomar un poquito de agua, ¿sabes? Oye, qué problemita, vale. Qué problema, deja la violencia. Deja la violencia. ¿Dónde estaba hace ratito el señor que no me iba gritando allá y que se me quería medir? Sí, sí, sí. No, 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 pero toma ahí. ¡Ey, cuido con el agua! ¡Ah! Ahora, ¿qué es lo que te pasa, Catire? Tú no eres... Bueno, date ahora. Tú no eres la mami. Tú no eres la mami. Agárrame la mano ahora. Ven y me agarras la mano. Ven y me agarras la mano. No te me muevas que no te quiero herir. No te quiero herir. No te quiero herir, Catire. Vamos a acarmar la... Ya me vayas a agarrar la mano otra vez. Ahora te la agarré yo a ti. Ajá. Ahora te la agarré yo a ti. Pídeme disculpas. Pídeme disculpas. Pídeme disculpas o te la parto. Pídeme disculpas o te la parto. Ok. Ahora me la... ¡Cóllale! ¡Paya! ¡No! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Mira, vamos a hacer una cosa. Cuidado con las manos. Voltea la cámara. Mira, esto es una broma. Mira, mira, esto es una broma. Bienvenido a que locura, hermano. Aquí tenemos una cámara. ¡Besarrote! Aquí tenemos otra, de verdad. Disculpa la broma, que es una broma. Bienvenido, de verdad. ¡Besarrote! ¿Qué locura? ¿Qué hicieron eso? Por poquito le parten la muñeca al inspector Rodríguez.